Con ustedes, nuevamente en Duro de Huazaga, para toda mi gente de Taisha, de Tutirenta, de Mahuma, allá mi gente de Curinua, señor Vicente Chacri, con toda su familia, a bailar Con ustedes, nuevamente en Duro de Huazaga, para toda su familia, a bailar Con esta música quiero saludar, a toda mi gente de Vasaga, asimismo allá en Taisha, en la comunidad de San José, San Luis Para que disfruten, la música de Provisor Solista, Marco Ay, desde Puyo Pastaza Acuadno Mabuzan, tanapinan kincan, pininkeish mangasan, nukyankyamak amriagun Acuadno Mabuzan 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 Solista, duro de Guasaga Con esta música quiero saludar allá en Cumbuenta Al productor Luis Cavani Para que disfrute esta música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!